Víctor, ¿cómo estás Víctor? Ah, con todo el equipo de Chorrillos. Chorrillos eres tú, tiene que ser así la mano, ¿ah? Chorrillos eres tú. Chorrillos eres tú. Eres tú. Cuéntame Víctor, y esa sorpresa de todos, con todos estos chicos. Bueno Andrés. Cuéntame potencial. Chorrillos eres tú, nace de un sentimiento para que los jóvenes se puedan desarrollar. Hoy en día, los jóvenes son influencers, los jóvenes quieren mostrar cuáles son las bondades, qué cosas lindas tenemos en Chorrillos. ¿Y dónde se pueden comunicar todos los jóvenes que se está viendo? Tú preocupado por todos los jóvenes. En la página de Chorrillos eres tú, tenemos Facebook e Instagram, que pueden comenzar a seguirnos. Todos los chorrilleros, ya nos están viendo los chorrilleros, porque los chorrilleros te aman Andrés. Sí, lindas. Todas las ceñitas. Los jóvenes no me quieren hoy, quierenme. Todos los jóvenes saben, ¿me entiendes? O sea, yo, ¿me entiendes? Ustedes, ala, ala. Claro, obvio. Andrés, cada uno tiene una sección. Hueona. La palabra de todos los jóvenes. Hue, hueona. O sea, me encanta. Y ustedes saben, se ríen porque saben, ¿no? ¡A la hueona! Yo estoy ahora con todos los jóvenes chorrillados, o sea, paro de la moda, ¿me entiendes? Las ceñitos. Dime, dime que tu mamá no me ama. Todas díganme que es su mamá. Tu mamá, tu abuela. Di, di. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá es Estela. Me ama. Me ama. Estela. Yo sé. Las mamás, las abuelas, todas estas hueonas. Me encuentran en la calle y dicen, ¡ay, Andrés! Un saludo. Mi mamá te ama, hueón. Y yo me encanta. Y tengo que estar dándoles, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Tu mamá? ¿Tu abuelita? ¿A ti? No. O sea, ¿y por qué no hablas? No, porque mi mamá se llama Claudia y yo. Claudia, ¿me ama? Dile, saluda a tu mamá. Se llama Gloria. Gloria, saluda a tu mamá. ¿Te estás mirando? Sí, me estás mirando. Mucho gusto. Mucho gusto le dijo a tu mamá. Todas las ceñitos, claro. ¿Tu mamá no me quiere? Mi tía, mi tía te quiere. ¿Tu mamá no? Mi mamá también. Me adoran, ¿no? Sí, soy, todas mis ceñitos son hinchas. Todos los sábados, todas las tres. Diez para cinco se sientan, ¿ah? Ahí se hacen la picha y la caca hasta las nueve de la noche. Ni van al baño, ¿no? Ni van al baño, ahí se quedan. Hoy día no se pueden perder una entrevista que el canal ha dicho a Galdós que venga a entrevistarlo. El canal. Pero yo soy político. Muchísimas gracias. ¿Tú? ¿Quién me ve? Mi mamá, Nancy. Sí, la Nancy. Nancy, gracias por verme. Este es mi hijo, Víctor Marcial, chorrillano total y quiere hacer cosas bellas en chorrillos. Y por eso yo estoy para apoyar a todos mis chorrillanos, a todos los jóvenes y a todas las ceñitos como nunca en su vida los van a apoyar. Él es Víctor Marcial, un empresario que está en Japón exitoso. No solo porque es el dueño de Ohana, de los papeles durante 60 años que bate el récord mundial en Japón, sino también en el Perú. Y juntos con Víctor y mi persona y todos los jóvenes y todas las ceñitos vamos a poder ayudar a nuestro maravilloso Chorrillos donde yo hago natación todos los días. Por eso quiero que Chorrillos cambie. Gracias. ¿Quién me quiere de tu casa? Menos tú. Mi mamá te adora, te adora. ¿Cómo se llama tu mamita? Mi mamá se llama Goya. ¡Goyita! Un beso grande, mi amor. Si me adoras, invítame a algo de comer, pues también. Ahí está, acá estoy con tu hija en el programa Chévere, apoyando a Víctor al mil por ciento. ¿En tu casa? ¿Ningún no? Nadie. Dime la verdad, nomás, de repente te le dije igual también de todo. ¿Cuánto día? ¿Cómo? Mi mamá es fan. ¿Cómo se llama? Carmela. ¿La verdad? Todos los sábados. Sí, es que todas las ceñitos del país. Claro, todos ellos están contratados, les da una plata para que su mamá me ama. Este, mentira. Saben ellos perfectamente que es un programa en vivo y que estoy conectado con todas las ceñitos del país. Andrés, quisiera contarte nada más, Chorrillos Eres Tú es una página que se va a dedicar a que los jóvenes muestren diferentes partes de Chorrillos. Lindo. Vamos a tener el amigo de cuatro patas, vamos a tener Chorrillos sabrosos. El amigo de cuatro patas con los animalitos, qué bonito, ¿no? Yo también tengo que cambiar mi amigo de cuatro patas, que es mi productor, dos patas y los malditos. Sí, mi perrito. Van a haber diferentes secciones dentro de Chorrillos y vamos a hacer el segundo casting de Chorrillos Eres Tú, convocando a todos los jóvenes a sumarse a esta innovación. Tráeme más jóvenes acá, pues. Más. Tráeme a todos. Todos Chorrillos, este invitado, entonces. Próximo sábado los quiero acá a todos los jóvenes chorrillanos para hacer una gran campaña de Chorrillos Eres Tú con Víctor Marcial y sábados con Andrés. ¿Qué te parece? Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Todos los chicos van a estar súper motivados. Muchachos, ¡habla, weón! Señora, no es una lisura, por si acaso. Los jóvenes ahora yo tengo que aprender ese idioma. A ver, tú se lo sabes. Ajá, este... ¡Habla! ¡Habla, weón! ¡Claro! ¡No! No ha dicho... No ha dicho nada malo. No ha dicho nada malo. No ha dicho nada malo. Es... ¡Habla, weón! O sea, es una jerga, ¿me entiendes? Que no entienden ellos. Así. ¡Manyas, yo sí! Son los jóvenes. ¡Claro, son los jóvenes! Por eso cuando yo salgo a las calles... ¡Ah! Otra, otra, otra que me dicen es... ¡Utta! Andrés, ¡Utta! ¡Utta! Me gusta el lindo ese idioma. A la Yosetti le reventaba el hocico con un hueón. Bueno, es la iniciativa de Chorrillos Eres Tú. Está mi micro. Gracias. ¡Gracias! ¡Hue! ¡Ona! Es la iniciativa de Chorrillos Eres Tú. Les invito a seguir la página de Chorrillos Eres Tú. Vamos a darles todos los tips y el mejor ceviche. Las mejores comidas de Chorrillos. Los mejores lugares para pasear. Todos los tips te los van a dar estos maravillosos chicos. Ellos van a ser los que van a recorrer con mis cámaras. Todos, todas tus cámaras van a estar ahí. José, los acompañas con las cámaras de Sábado con Andrés a todos los jóvenes de Chorrillos. Quiero que se haga una fiebre, que vengan todos los jóvenes de Chorrillos. Acá hay que tener la oportunidad a los jóvenes, las ceñitos también, felices de ver. Gracias, Víctor Martial. El día 8 de diciembre, el día 8 de diciembre tenemos el Porquitón en Chorrillos. El Porquitón en Chorrillos. El Porquitón, la Polladas cambió a Chanchito. Perfecto. Vamos a comer el Porquitón. Muchísimas gracias, Víctor Martial.